Estamos trabajando muy fuerte por la internacionalización, desde hace varias administraciones se viene consolidando el tema y esta administración es una apuesta fuerte porque por primera vez somos más visibles, o sea, tenemos el turismo e internacionalización como programas que hacen parte del reto de Medellín Innovadora, así que nuestro gran reto es hacer que de verdad esta industria, tanto de turismo y que la internacionalización como tal, es una de esas herramientas que nos ayudan a potenciar y se beneficia, hace que de verdad trabajemos más duro para que no hagamos quedar mal como es el protagonismo que estamos teniendo. El presupuesto está anclado con el tema del plan de desarrollo de la Alcaldía de Medellín, Medellín cuenta con voz, se habla alrededor de unos más de 70 mil millones para el tema de turismo e internacionalización como tal, que se ejecutan a través de las alianzas que tenemos también con la ASI, con el Buró, con Plaza Mayor, que son pues como los, yo los llamo bracitos, pues que nos ayudan a fortalecer pues como todo este tema de internacionalización de la ciudad. Medellín siempre se ha caracterizado por ser una ciudad de turismo de negocios, sin embargo el turismo vacacional está cobrando pues fuerza, entonces el reto nuestro es hacer que la oferta como tal para estos turistas que vienen, sea a través de negocios, para una reunión, un evento, una convención, puedan tener productos para disfrutar, o sea una oferta turística de verdad fuerte para hacer pues en sus ratos libres o que extiendan su viaje, que no sea solo que nos visiten de un lunes a jueves, sino que extiendan su visita de viernes a domingo o que también se vengan con sus acompañantes para que puedan disfrutar pues de los atractivos de la ciudad.